Esto me han escuchado decir, con esto termino muchas veces en el libro, en sermones. Dios nos salvó del pecado en tres fases o etapas. La primera fue lo que Cristo hizo por nosotros, que se llama justificación. Significa que Cristo tomó nuestro lugar, satisfizo a Dios con una vida sin pecado. Y eso fue lo que nos redimió, nos compró, nos reconcilió con Dios y nos da el derecho al cielo. Es lo que se llama metraposición en Cristo. En otras palabras, ya en Cristo estamos salvos cuando el Señor viene a nosotros y nos da la fe, o sea, a través del hombre nuevo. Entonces, Cristo nos libró de la condenación del pecado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero eso de la justificación tiene que ver con un problema que teníamos en el cielo con la justicia divina. La justicia divina nos mataba porque la paga del pecado es muerte. Cristo murió por nosotros, nos libró, nos libró de la condenación y quitó las actas que estaban en contra de nosotros. Ya no hay condenación para nosotros. Ya tenemos el derecho al cielo, estamos reconciliados con Dios. Hay un camino, no vivió para allá y tenemos seguridad de vida eterna. Cristo lo logró. ¿Qué pasa? Oigan lo que dice la Biblia. La Biblia dice que aunque Cristo ya me salvó, yo sigo siendo un pecador. En el cielo no lo soy. Ya Dios me ve como un justo que nunca ha pecado porque me ve en Cristo. Y yo tengo que echar mano a eso cuando adoro, cuando oro. En todo, decirle al Padre, yo soy un hombre nuevo, yo soy un hombre nuevo, yo soy un hombre nuevo. Cristo me salvó. Ninguna condenación hay. Usted tiene que echarle mano a eso, todo el tiempo. No hay nada que el día, que mueva más el corazón de Dios que su confianza en lo que Cristo hizo por usted. Nada. Amén. No hay nada que le dé más autoridad espiritual contra la carne que decir, Cristo me lavó, Cristo me salvó. Dios me justificó. No hay condenación para mí. Pero no hay nada que haga temblar más al diablo. Cuando usted le dice al diablo, la sangre de Cristo me limpió. Tú no me puedes acusar porque nadie acusará a los escogidos de Dios. Porque Dios es el que justifica, Cristo es el que murió, el que resucitó, el que está a la diestra del Padre, el que viene por nosotros. Romanos 8. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, cuchillo. No estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo. Y mirando al diablo y ninguna cosa creada me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Esa victoria usted tiene que traer a todos los días su lucha diaria, todo el tiempo. Pero escuche, pero usted tiene que reconocer que todavía usted es pecador y que usted tiene una naturaleza de pecaminos. Ahora viene, por eso Dios envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace deshacer de nuevo, nos convierte y en el hombre nuevo está la fe para usted aceptar a Jesús y arrepentirse y todo. Ya usted recibe eso, usted convence de pecado, de justicia y de juicio, usted es salvo y ya. Escuchen ahora. Pero viene un proceso que se llama santificación. ¿Qué es santificación? Cristo me libró de la condenación del pecado. Otra palabra, judicialmente, en el tribunal de Dios. Ya Dios en Cristo me ve inocente, salvado y libre de culpa y de condenación. Pero es a los ojos de Dios allá, aquí, a la realidad. Yo sigo siendo pecador. Por eso manda al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino, nos convierte, nos lleva a toda verdad, nos hace nacer de nuevo. Y toda la vida, oigan bien, santificación es que Dios, por el Espíritu Santo y sometidos y viviendo en el Espíritu, nos da el poder para vencer el pecado. Cristo venció la condenación del pecado. El Espíritu Santo en la santificación vence el poder del pecado. Dice Romano 6, para que no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de manera que le sirvamos al pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Ya Cristo nos rescató. Entonces, viene la santificación. ¿Qué es la santificación? Eso es hacer morir el pecado, para que no reine en nosotros. Eso es lo que dice ahí. Entonces, si usted todos los días está venciendo el pecado, sometiéndolo, subyugándolo, matándolo, amortiguándolo, resistiéndolo. Usted está creciendo en santidad. El hombre nuevo se manifiesta en usted. Eso es lo que la gente llama. Dios me cambió. Yo vivo una vida renovada. Yo he sido transformado. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque el hombre nuevo es el que se ve en usted. No se ve el viejo, se ve el nuevo. Porque está reinando, está gobernando en su vida. Entonces, ¿qué pasa? Ese proceso dura toda la vida. Pero, hay momentos que usted va a decir como Pablo. Miserable de mí. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y añade. Pero gracias han dado a Dios por Jesucristo. Ahí dice en el versículo que sigue. Pero gracias han dado a Dios por Jesucristo. Ahora bien. Para Dios es muy importante la santificación. Porque es la manera de aplicar la victoria de Cristo a su vida. Que lo que Cristo vivió los 33 años. Y lo que hizo en el Calvario, en la resurrección. Ahora en la nueva vida. Eso está gobernando al diablo, a la carne, a Adán. Hasta el día de Cristo. Cuando Cristo venga, dice que seremos glorificados. Y en un abrir y cerrar de ojos. Esto corruptible será vestido de incorrupción. Y esto mortal será vestido de inmortalidad. Eso se llama glorificación. ¿Qué es glorificación? Glorificación es que Dios te libra de la presencia del pecado. Justificación en Cristo te libró de la condenación del pecado. Santificación diaria por el Espíritu te libra del poder del pecado. Cuando Cristo venga, te libra de la presencia. O sea, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Cristo venga, esta lucha que tú tienes. Este hombre viejo, Dios. Cuando Cristo venga, te lo desarraiga. ¡Wua! La presencia del pecado. Amén. Y esa naturaleza se va al infierno con el diablo. Ese día se acaban tus luchas, hermano. Y las mías. Entonces, mientras esperamos la glorificación. O sea, ser libres de la presencia del pecado. Tenemos que ser libres también del poder del pecado. Para que no reine el pecado en nosotros. ¿Por qué es necesario que hable de esto? Porque ya van a ver, este es el segundo texto que yo le estoy leyendo. Del asunto de los deseos. Aquí dice, hace un rato dije que hay que despojarse de los malos deseos. Aquí dice que hay que matar los malos deseos. Y seguimos a la próxima. Dar un aplauso al Señor.